Llegó el ingreso del Intendente Gustavo Suárez con el Intendente José de Río Seco Aquí al cine Ruth Caligüem Río Seco que saluda a Giancafilo Giancafilo conversando con el ministro, con Guillermo Pérez Aquí saludo también de Jesús Amardín Realmente destemplada la tarde Parte del gabinete de la sede de Plaza Wincol A ver si podemos conversar un minuto A ver si podemos conversar un minuto con A ver, aquí, bueno Por alguna razón decidieron sacarse la foto Los dos intendentes y el ministro Giancafilo Lejos de las tiranteses políticas La foto distendida, intercambio de sonrisas Y también de humor Hubo algunos chistes Bueno ministro, ¿cómo se va a resolver lo de la EP10? Bueno, en la EP10 se está trabajando Ya hemos tenido dos encuentros de seguimiento Con los papás incluso Con los padres y con la comunidad educativa Por un lado en lo que hace el edilicio Una obra compleja de gas industrial que hay que hacer Donde allí hubo algunos contratiempos con Camusi Producto de algunos reacondicionamientos que ha pedido Que originalmente no había sido incorporado en la obra De acuerdo a los planos que se habían presentado Con lo cual un servicio que es esencial Naturalmente para una escuela Y más para una escuela industrial Las secciones de caño que se están colocando Son de un diámetro mayor Claro, muy importante Además de un esquema de seguridad que hay que contemplar Con lo cual esa obra se está siguiendo Esta semana hubo una reunión nuevamente aquí en la localidad Con la dirección provincial de supervisión del servicio de gas También con el equipo técnico que está trabajando Y con la empresa Y por otro lado cuestiones pedagógicas Que han sido planteadas por los padres, por las madres ¿Va a haber clases virtuales? ¿Qué era lo que piden ellos? Así es, ya hemos incorporado algunas computadoras Que eran los solicitados Notebooks, dispositivos digitales Para que se pueda llevar adelante Este dispositivo alternativo Para que no se corte el vínculo Entre lo que es el personal docente Y el alumnado, ¿no? Que es lo más importante ¿Los docentes están de acuerdo en tal clase virtual? Porque había alguna... Mire, todos estos acuerdos Se tienen que ir trabajando con las direcciones de nivel Es importante que se mantenga el vínculo Entre las y los estudiantes Los padres, las madres Con el personal docente Para que ese vínculo pedagógico exista, ¿no? Que es también uno de los aspectos Que se trataron en estas reuniones Que se mantuvieron Hay que seguir en ese camino Que es el camino del diálogo Nosotros estamos prácticamente Cada 10 días Supervisando y viniendo directamente A Plaza Wincol En reuniones que se están sosteniendo ahí En la sede de lo que era la Fundación YPF Es un sector que ha provisto El Intendente de la localidad Para mantener ese tipo de reuniones Para que ese vínculo y seguimiento Fundamentalmente de lo que se va haciendo No se pierda Había un compromiso de una compra de un horno Industrial que le habían pedido Cuando usted vino ¿Se va a comprar? ¿Lo compró? Sí, por supuesto Nosotros... Hay dos aspectos que hay que trabajar ahí Por un lado Primero era ver la posibilidad de homologar Los que están actualmente En el establecimiento educativo En el caso de que uno de estos no funcione Por supuesto que vamos a adquirirlo Desde el Ministerio de Gobierno y Educación Para que la escuela tenga ese elemento primordial